La palabra el diputado Sergio Huizqui. Gracias, señor Presidente. Quiero repetir el artículo modificado, el artículo quinto, que dice, será reprimido con prisión, continúa, el que sin autorización o con destino ilegítimo. En esa ventana, en ese renglón, es donde se plantea desde el oficialismo, trabajar el 13 de octubre. Es una ventana que nos permite generar la autorización específica para resolver el tema que nosotros planteamos como urgente de resolver. Creemos que es una herramienta legal donde podemos trabajar. Y además, quiero poner en evidencia y celebrar que estemos discutiendo este tema que venía escondido, que venía invisibilizado en el tratamiento de esta Cámara. Así que me parece que es un tema clave que nosotros tenemos que también resaltar y lo estamos dando y lo estamos dando con nivel. Y creo que nos tenemos que dar la oportunidad de juntarnos el 13 de octubre porque hay mucha más información, hay mucha más gente que puede opinar y nos puede clarificar muchas cosas que a veces se opinan sin el conocimiento acabado de lo que requiere un tema tan importante como este. Está el compromiso de este bloque de sacar el 13 de octubre para resolver un dictamen definitivo para resolver este tema que lleva muchos años esperando y que creemos que una semana más no va a lograr, no va a complicar aún más la situación. Por eso le pedimos a todos los diputados que acompañen esta postura del bloque oficialista y resolver el 13 de octubre un tema que nosotros también lo queremos resolver, lo tenemos como un compromiso y también lo tenemos como un imperativo ético porque sabemos que hay pacientes esperando por esta resolución. Muchas gracias.